Vamos a ver al principio de la clase, muy bien, vamos a empezar Vamos a relajarnos un poquito, físico y mentalmente Hay mucho de que sonreír interiormente En términos de las cosas buenas que nos pasan Las cosas buenas que suceden en el mundo Es importante contar, tomar en consideración las bendiciones Tomar por lado Caminar Hablar Pensar Sentir Discernir Equivale a cerrar los ojos Al regalo De nuestras facultades Nuestras facultades son un tesoro Que no se le puede poner precio Y todo ello Nos ha sido dado Si hay problemas en el mundo Y vamos a tratar de resolverlos Con una mente ciega A las bendiciones Cualquier arreglo Cualquier reparación No tendrá No tendrá Resultados finales positivos Una mente Una mente agradecida Una mente que reconoce El valor del regalo de la vida Es una mente Es una mente tranquila Y clara Esa mente Si está capacitada Para resolver problemas externos Esa mente Tiene la mejor posibilidad De ser parte de la solución En lugar De ser Parte integrante Del problema Por tanto Apreciar Reconocer El regalo De nuestras facultades De nuestras relaciones De nuestras libertades De nuestros recursos De los seres que nos rodean Del aire que respiramos El alimento Que tomamos Es el reconocimiento Es de gran ayuda Para madurar Para crecer Interiormente Esa enseñanza Es un regalo Está diseñada Para resolver El problema De la ignorancia De nuestro verdadero ser Es el regalo máximo Aparte de la vida Ha llegado a nosotros Ha llegado a nosotros La gracia divina Aprovechemos el regalo Y utilicemoslo Para lo que tanta falta nos hace Conocer Directamente Íntimamente Nuestra realidad Nuestra realidad Y la realidad No es La realidad de Dios Aprovechemos el regalo OM OM Sahanavavatu Sahanavunatu Sahaviryamkara Vahay Tejasvinavaditamastu Mavidvijavahay OM Shanti 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 Shanti